Él es el capitán de un equipo que solo conoce el éxito, con un don especial de hacer hits y carreras musicales. Arquitecto del sueño de cientos de jóvenes dominicanos. Bienvenido a 10 Preguntas, Diony Fernández. Gracias por invitarme a este conversatorio que pretende ser un conversatorio técnico, ¿verdad? Porque el nombre mío está ligado al artitaje, pero también yo soy músico. Entonces, vámonos a lo que salga, Junior. ¿Cómo José Dionisio Fernández Zapata se convierte en Diony Fernández? Ese nombre es Dionisio. Vamos a empezar por ahí. Había, creo que ya no existe eso, un almanaque en la farmacia que decía el almanaque de Bristol, que traía un santoral. Entonces, cuando yo nací, mi abuela buscó, era muy creyente, era católica. Yo fui monaguillo por ella, el conto. Buscó San Dionisio. Dionisio, ¿sabes? Nombre pesado ese. Mi papá no tuvo más remedio que poner Dionisio. Pero los avisaron. No puede ser más chiquito. Entonces, ahí viene Dionisio. Ahí empezó el... Empezamos por el nombre, ¿verdad? Porque ahí uno empieza con el nombre. Cuando es que tú naces, ¿cómo me va a llamar? Fulano. Bueno. Yo nací en Villafrancisca en el año 1952, marzo. De ahí emigramos a los Minas, cuando vino la revolución, porque quedábamos precisamente, cuando la revolución de Abil vino, nosotros quedábamos en el medio de la parte americana y la parte constitucionalista. Entonces, tuvimos que irnos del barrio. Entonces, los Minas fue que yo me desarrollé más allá en lo que es el que hacer con la música, ese tipo de cosas. Ahí conocí gente, conocí... Empezó todo ahí, más o menos. Hace mucho de eso ya. Yo tengo una pregunta sobre la S, porque he escuchado Dionis y Dioni. Entonces, ¿has recibido en algún momento un cheque con la S? No, porque los cheques no vienen así. Es con Dionisio que viene. Acuérdate. Pero nunca te hicieron un cheque o un pasaje de avión, Dionisio. No, porque es que yo siempre me he cuidado de decir, es Dionisio. O, quitar Dionisio, porque ese es el nombre del medio, ponle José Fernández y evitamos los problemas. Pero realmente, la escritura a mí no me afecta. Y también con Y, la I latina, la ponen Y. Eso ya es relevante realmente. Al final de cuentas, es el mismo tipo. La formación musical. Bueno, todos los comienzos son un comienzo, ¿cómo se dice esto? Primitivo, vamos a decirlo así. La Academia de Música de los Minas y del Valle. Después tuve un acercamiento más profesional, digamos, con la guitarra, con un músico conocido de muchas personas. Roberto Olea, que tocaba trombó, tocaba todo instrumento. Él me empezó como a poner notas, acordes, escritos. Ahí empecé. Entonces, él me dijo, tienes que instruirte académicamente. Yo vivía en los Minas cuando eso. Y yo iba al Conservatorio de Música, que estaba en el Malecón, la de la Cultura. Ahí estaba el conservatorio. Pero antes de eso, yo fui al conservatorio. No me aceptaron por la edad. Tuve que hacer dos años en una academia que había en la Duarte, encima de esa batería, la Sevillana. Que había una escuela ahí, que estaba Israel Simó, hermano de Manuel Simó, el director, y Andrés Mejía, papá de Andresito Mejía. Eso era la profesoria ahí. Y ahí yo hice la escuela elemental. Entonces, ahí ya me pasaron para el conservatorio. Estamos hablando 72, 73, por ahí más o menos. 74, no, 73, por ahí. Entonces, ahí empecé. Entonces, ya estudios formales, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces, los vaivines de la vida te van llevando. Entonces, yo caí en el año, en los finales del 74, a tocar con la orquesta del maestro Félix del Rosario, los magos del ritmo. Entonces, cuando caí en ese grupo, un grupo extremadamente popular en la época, entonces empecé a trabajar mucho, mucho, viajar. Entonces, ahí fui descuidando los estudios. Yo hice tres años, casi cuatro. Yo no llegué a hacer el cuarto completo. Después, más adelante, y me inscribí ya en los 70 caminando. Pero, pero qué va, no pude. Porque el trabajo en la calle era muy demandante. Además, también con los arreros. Ya yo empezaba a arreglar con la orquesta. Y ahí me salí de lo que yo quería hacer. Y no logré más de ahí ya. Yo tenía una pregunta del conservatorio. Que si era cierto que a los estudiantes de piano que encontraran tumbando merengue en los pianos del conservatorio, lo botaban. ¿Eso es cierto o no? Había un código. Aquí nos toca cosas de la calle popular. Entonces, no te botaban al principio. Te daban una reprimenda. No, no, aquí no. Pero, si tú seguías, podías caer en el asunto de que no regresara más al conservatorio. Eso es cierto. Dionis Fernández, el rockero. Óyeme. Yo voy a esa parte porque realmente es una parte importante en mi vida. Todavía lo es. Ahí en los minas yo empezó todo ahí. Ahí fue lo que yo desarrollé. Había la efervescencia del logogó. Esas cosas que había. Entonces, cuando hicimos varios... Había varios grupos aquí. Yo tocaba guitarra, como te decía. Olea me incluyó en ese caso. Y hicimos un grupo. Se llamaba los Iron Fire. Señores, escúsenme. Yo estoy dando un vuelto en la mente así para ordenar la historia. Pero bueno. Precisamente ahí con nosotros estuvo Rafael Comprés. El gran Comprés, el bajista, que después se hizo popular con una orquesta de merengue. Y empezamos a tocar música americana. Había muchos rechazos porque para esa época todavía estaba la efervescencia antiamericanista por el asunto de la intervención norteamericana del 65. Y en la calle uno tenía muchos obstáculos. Ese comunista, ese proyanky, qué cosas, ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas seguíamos todo el movimiento. Porque era un movimiento que había. Pero lo que más nos chocó, nos dio como duro, fue cuando hicieron Woodstock, que se presentó Carlos Santana. Ay, 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 ay. El mío es el mío. Yo agarré esa guitarra y copiaba todo eso solo de Santana. Jingle, oye, cómo va. Toda esa cosa. Yo la tocaba igualita. Y eso, en el tiempo, yo dije, diache, pero eso me adiestró mucho para el oído. Porque yo ponía con un vinilo de esos que era que venían. Y era, se rayaba, la aguja se partía, la aguja. De tanto que yo lo ponía para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Después vinieron los cassetes. O sea, ya, cassetes, perfecto. Pero realmente esa fue una época lindísima. Y me dio mucha formación en cuanto al criterio musical. Que es una de las cosas que con el tiempo, aunque tú no has preguntado, pero debo decirlo ahora porque esa fue parte de mi formación. Cuando el equipo ya tenía vigencia como orquesta de consumo popular, en mis viajes a Estados Unidos, yo tuve la suerte de poder entrar a tomar clases de orquestación con una de las personas que más ducha en ese sentido en esa época, Don Sebesky, frombonista, grababan incluso discos de jazz de la época. Y con Don Sebesky, yo llego ahí porque con los hijos del rey, que yo entré en el 78, yo me topé con un señor que se llamó Jorge Milet, que fue el que hizo, con los hijos del rey, el herido, hizo con Raulín dos o tres salsas. Y él estaba ahí y yo le pregunté porque me hizo una historia de él, una historia como bien curiosa. Me dicen, yo estudié con Don Sebesky. Yo conocía el nombre por los discos de jazz que yo escuchaba. Y tú quieres estudiar con él. Entonces me dio una tarjetita, puso el nombre y cuando fui a Nueva York, ya con el equipo, yo conseguía la tarjetita y fui a donde él. Y me recibió. Yo hice, con Sebesky yo hice como cuatro años, cada vez que yo iba, yo agotaba las tres semanas rigorosas de un comienzo, después se extendían hasta dos meses. Yo siempre hacía dos horas, dos clases a la semana, cuatro horas, dos horas por sesión. Y eso me sirvió en orquestación para mucho, realmente. Tengo una lista de varios de tus arreglos y ya no detrás de las historias de cómo se hicieron. El africano de Wilfrido Vargas. No me pidas mucho, Junior. Llámame suave. Mira, yo era vecino de Wilfrido. Vivíamos apartamento frente a frente en la avenida Independencia, en Gascua. Y lo que yo recuerdo es escuchar el timbre de mi apartamento. como a las dos de la noche. Obviamente esa hora no era en otros tiempos, pero como quiera no era como usual. ¿Quién será? Wilfrido. Bueno, él sube y me dice me voy a las seis para Perú a las seis de la mañana para que me haga esto para yo llevármelo. Digo, güey. Bueno, yo estoy en mi trabajo, yo me senté, oí lo que me llevó. Era un vallenato de Calixto Ochoa. Digo, bueno, yo miraba el reloj, tengo un reloj en la pared arriba, yo miraba y ya, dos y media. A la esposa mía de entonces, le dije, hay un arrocito con pollo ahí, porque lo que me ven era lo jiquito. pero resulta, tú como arreglista sabes que a veces hay como una musa que te llega como y tú da como rápido, da para adelante. Yo lo escuché y la introducción del, yo cogí mucho del original, era como acordeón. La introducción la hace el acordeón, es más larga la introducción, pero yo cogí una parte, la armé como pude ahí y esa introducción, lo que hace el saxofón es la introducción, parte, la introducción que tiene el tema original. Y eso está escrito. Escrito. El frío le puso al tema, le puso eso ya, eso es chula de El Frío. El caso es que cuando yo estoy trabajando el arreglo, que era escrito, no había secuencias, no había nada, eso era, entonces, según tú vas, según la mano y el lápiz van pasando por los pentagramas, por el pentagrama, las ideas van surgiendo, tú tocas el piano, le das, tú vas creando, pero el lápiz y el pentagrama es una magia que tiene, que no la tiene la secuencia de ahora. Entonces me fue llevando, 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 pero cogiendo siempre, porque tenía el tiempo en contra. Ese señor, Calixto Ochoa, hace un solo largo en el medio y el solo a mí me encantaba, pero el amas se hablaron. Yo entonces cogí el solo, armé de aquí, cogí, cogí para acá, yo fui picoteando el solito del acordeón, escribiéndolo, y así salió, parirarirara, tirararara, parirarirara, tirararara, esa era otra parte, tarararita, virabarara, entonces yo lo armé. Cuando yo tenía ya ese marco, porque todo era saxofone, porque yo ya, el acordeón era para mí era el saxofón, yo tengo ya la estructura hecha, total. Digo, ¿y la trompeta? ¿Dónde yo la pongo aquí? Porque yo, todo el tiempo fue saxofone, yo oía el acordeón, saxofón, acordeón, saxofón. Wow. El caso fue, hermano mío, que yo no encontré como encajar la trompeta, que, que, encajar la trompeta que tuviera sentido, porque era el problema, es sentido, yo, para ponerla se pone, de hecho, los grupos tocan en la calle con trompeta, pero no, como que no tenía para mí mucho sentido. Yo recuerdo que puse algunas noticas, así como sueltas, como algunas cositas. Digo, bueno, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, pero lo peor del caso es que el dueño del combo es trompetista. Digo, bueno, como Ulfrido es acucioso y siempre quita y pone, yo se lo voy a dejar eso a él, porque él tiene muchas ideas, realmente. y él fue a las cinco y media, me entregué en un score y él, lo que recuerdo que él se quedó mirando y entonces señaló ¿dónde vas a trompeta? Que estaba vacío, dice, le digo, entonces yo le contesté, ponle algo tú ahí, el tiempo no me dio, así fue que le dije, ¿sabes? Después me enteré ya con el tiempo, ya con los años de que se grabó, pero hubo objeción porque fíjate qué pasa, ese tema no tiene la estructura normal de un de un merengue comercial, no tiene no tiene mambo, no tiene ese trompeteo, entonces como que entonces le encomendaron a nuestro querido ya fallecido Sonio Valle que hiciera un arreglo también de eso, entonces hicieron otro y lo grabaron también, pero ya el primero estaba en manos del disquero Bienvenido Rodríguez, cuando le presentan al otro, ok, pásalo, pero al final de cuentas salió el primero, Bienvenido con su oído y su veteranía conocida por todo decidió que se era y funcionó realmente esa es la historia más o menos contada así la mente da la vuelta Oye de Yuli Mateo Rasputin Sí, esa es buena porque aquí en los años 80 se instaló una oficina de CBS el sello disquero CBS y el CEO se hizo un amigo mío Ángel Carrasco aún está el líder de disquera entonces él hicimos química vamos a decirlo así y me dijo que buscara como él quería que yo grabara con CBS yo no podía yo tenía contacto con mi venido entonces yo puedo conseguir artista de amigo ahí llegó Rasputin que estábamos un conocido del rey y yo siempre vi a Rasputin como sus inquietudes como cantante como líder porque lo fue entonces le propongo a Rasputin mira yo tengo esta situación yo creo que tú puedes hacerlo él se negaba pues yo soy cantante sí, tú cantas el caso es que entra Rasputin al sello yo tenía algunos temas por ahí yo aporté no cuantos temas no estaba oyendo porque yo tenía hecho para la orquesta para el equipo ya estaba hecho estaba el carrito que era de Ramosito Díaz ajá entonces entre él y yo produjimos el álbum yo busqué algo para algunas cosas algunos arreglos creo que Jaime también trabaja no recuerdo el caso es que cuando se le entrega el batería a la ángel él me dice pero pongo otro arreglo tuyo Junior tú sabes bien que un tema éxito tú no lo sabes mientras tú lo tienes en la mano hay que sacarlo a la calle para saber si es o no es yo tenía eso en un score tal cual así mismo entonces bueno yo tenía otros más pero ese fue que yo vamos a ver al compadre Ramosito se grabó entonces para para quitarle el sonido del equipo yo le dije a Ramosito que grabe el piano Leo porque yo toco de una manera muy peculiar y es el equipo ¿verdad? porque yo tengo el sonido entonces Leo lo graba y le saca el tufo a el equipo vamos a decirlo así esa palabra el olor ese ya más bonito entonces ahí entra oye a la producción de Ramosito así fue esa es la historia y empezaron con otro tema pero se impuso ese al final de cuentas eso es mágico compañera de Fernandito Villalona Jackie Núñez Rico Jorge Tavera ese fue un tema que la música es de Jorge Tavera y la letra de Jackie yo deduzco que como yo estaba en el apogeo de la reglita de moda decidí donármelo a mí porque Jorge lo pudo haber hecho perfectamente Jorge tremendo músico así cayó en mis manos pero como de la cosa mía que ya yo no me atrevo a hacerla ahora no me atrevo el silbido de adelante que también está en el guardia nacional esas cosas esas ocurrencias mías yo la veía porque era mi sentimiento o sea yo yo no pensaba las cosas como si le va a gustar o no le va a gustar yo lo ponía y yo entiendo que ese tipo de de sonoridades e ideas que no eran como corriente en su momento funcionaron sacándolas como del del grupo cuando había un grupo de 10 merengues sonando había uno que tenía un algo que no estaba ninguno de los otros es como la idea que tengo pero eso eso es una reflexión de ahora que yo la hago porque eso salía solo esa compañera y se la grabó para Fernando grabó Julie Pierre el pianista que fantástico y ese solo porque esa parte lo hacía Jorge en el demo yo tomé la parte de Jorge él lo hacía él lo hacía un poco diferente pero esa es la idea la idea de Jorge y se la puse adelante así mismo y Julie Pierre la tocó magistral esa es la historia del compañero todo me gusta de ti de Jerry Legrán la misma historia de Al Carraco esa es buena porque Jerry Legrán y yo somos contemporáneos de los Minas él vivía en Nueva York pero él en su casa había una una fábrica de esquivalitos esa cosa y lo conocía en los Minas él iba a los Minas con su padre por temporada y yo le iba cantando yo cantaba bien eso fue con el tiempo bueno cuando vino ya el converismo la cosa esta yo me acordé de Jerry con Asunto de Ángel que quería que yo le buscara talentos ya Jerry estaba cantando baladas por ahí y hablé con él para el merengue no recuerdo bien cómo fue la cosa pero yo sé que hubo una resistencia porque él era baladista un buen cantante entonces hay un punto con esa producción Ramón Orlando Baloy en esos días me había llamado para decirme que había salido de la orquesta su papá y que estaba en la calle ya estaba allá y que como yo trabajo como arreglo que lo que me cayera que no podía hacerlo pues estaba ahí Ramón y yo hemos sido amigos de los 70 a la gente que sigue mi Instagram ten pendiente que va a hacer una foto histórica con Ramón que lo que dé pena 70 para atrás el caso es que cuando viene Ángel que aceptan a Jerry Grant que va a grabar con CBS yo le digo Ramón hazlo tú yo no y aceptaron perfecto Ramón su trabajo como siempre un trabajo exquisito a la altura Ramón perfecto llega de Ángel y ahí viene la misma proponte algo tuyo aunque es un tema yo tenía esa canción que la había escuchado en Teleantillas en uno de esos videos que ponían entre programa y programa cantándolo Vicky Carl Vicky Carl y yo tenía eso como pautado como para hacerlo para el equipo pero eso era un tema un tema como cualquier otro yo agarré ese tema y lo arreglé Ramón el pianista de toda la producción la coherencia es esa la sonoridad entonces la parte ¿cómo que hace? era color me me se me olvida esa parte tiene un papel escrito por ahí no el caso es que como que ya llama la atención porque el veneno como que se detiene pero cuando tú estás en moda pues y eso déjalo así el que estás pegado eres tú o sea yo tenía mucho trabajo y muchos muchos arreglos como que habían sido éxitos y lo dejaron pero eso fue fue por eso pero porque hay cosas que uno pone los arreglos ahora que tú sabes que te la quitan no 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 quita eso esa introducción no baja eso es lo que pero cuando tú por ejemplo hacer eso yo no hacen eso entonces yo era vamos a decirlo yo era el señor de la época entonces todo eso se quedaba y el y el esa canción funcionó yo digo que por esas novedades ¿qué te quiero decir? porque tú no sabes la razón la razón exacta por qué una canción funciona y otra no porque exactamente tú no la sabes uno intuye deduce pero chepe el gran comprés ese fue otro tema que también estaba para hacerlo yo la orquesta eso lo compuso un muchacho que se llama Rafi Rosa él era chofer de concho yo lo conocí sí y él es es hermano de uno Natanael que tocaba Guira compositor de la meta del vago también exactamente él era fanático de Johnny Ventura paz a los restos de Johnny y él me había dado un casete con muchos temas de eso de bueno la meta del vago está en el álbum de Jerry Legrán porque yo tenía el casete de Rafi Rosa pero chepe yo tenía contemplado para hacerlo yo entonces pasó lo mismo con compré el gran compré lo lo le digo a Ángel mira este muchacho talentoso ahí entra el gran compré que ya venía tenía ya el grupo él tenía su grupo la gente del país él estaba allá tenía eso entonces cuando él entra con CBS decidimos hacer el álbum de él y yo pero él se me fue alante y lo hizo todo él no me gustó porque éramos hermanos hermanos el caso fue cuando llegué a Neaje yo no participé en la producción ¿cómo que no? entonces él me dice pon un tema tú la misma historia el caso es que yo cogí ese que lo tenía yo lo tenía como una especie de homenaje a Johnny compré le puso eso sí lo puso él que es la parte que es el gimme del gallito del tema eso ya soltaba ahí estaba hecho ya no eso vino con las reglas pero él le puso esa parte así fue la historia y bueno el tema funcionó le funcionó bien realmente realmente pero eso de Ángel Carrasco ya lo he mencionado en tres en tres en tres en tres temas yo otra vez volví ahí para atrás porque un día me dijo me dan un play de Willy Chirino mira y me dijo hay una canción que se llama de mujer ahí hasta está en merengue cuando yo la oí digo wow una canción una cosa preciosa de Tony Croato de mujer va narrando desde que tú estás en el vientre de la madre el paso tuyo por la vida la importancia de la mujer la madre la maestra la esposa o sea todo en un ser humano yo hace merengue yo eso tú estás loco lo voy a dañar eso es una cosa una cosa preciosa y me puse a escuchar a él los play y ahí encontré varios temas este tema está bueno este tema está bueno vamos a ver acá con esto y ahí encontré yo los diseñadores en ese álbum dije Ángel me la pagaste todo ya porque encontré un tema cuando se pegó digo ya estoy pagando contigo los servicios que yo le di a él él lo dio a mí también saludos a Ángel si estás mirando porque yo sé que Ángel todavía sigue Ángel fue hasta hace unos pocos años el CEO de Sony México ojo Sony México supe que había salido para poner su propia empresa precisamente en estos avatares que hay con los urbanos para para tratar de contactar artista nuevo fresco urbano así que un saludo a Ángel Carraco bueno pues Ángel le cobré a Ángel los servicios con los diseñadores el hombre enamorado de Johnny Ventura la historia con ese tema es la siguiente ese tema se lo dio a alguien no sé si fue en Colombia un país de eso porque él viajó Johnny Ventura es arreglista de la mayoría de sus temas la gran mayoría de sus temas y él intentó como porque hay hay canciones tú te has topado con eso seguro a capela que el cantante no define mucho como la la armonía los acordes que tú te quedas como y cuál es el acorde que va aquí y Johnny intentó pero él no encontró el sentido armónico a esa melodía que ese señor le había dado y él me lo confesó me dijo yo tengo no hace mal el pico de vuelta a esto yo no encuentro no encuentro esto entonces me dijo yo tengo un compromiso con ese señor yo quiero grabarlo porque parece que le dijo si yo lo voy a grabar pero no sé bueno me pasó lo mismo cuando yo encontró esto y huepa o sea que una melodía y cómo 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 pero tanto dándole vuelta 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 tú estás tocando le toca le toca hasta que un momento como que vaya viendo la luz ah pero mira por dónde que está la cosa porque fíjate que empieza en la dominante porque nomás empiezan en la tónica este empieza aquí en la dominante porque porque uno pensaba que era tónica no pero era dominante y ahí es donde digo ay que este tipo está por aquí y ahí cuando tú encuentras ya el comienzo ya lo demás sigue por ahí me tomó mi tiempacito entonces yo le dije mira tengo ya los acordes entonces pero hazlo tú bueno hacer los trabajos a Johnny eso era difícil porque una música tú sabes Johnny Ventura energía y bueno y me 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 cogí varios discos de Johnny empecé a escuchar sobre todo la parte de los jaleos porque es la parte donde donde pica más y digo bueno ahí tuve una idea como ya analizada porque no es lo que tú oyes como en la radio tú oyes un disco y te gusta pero vamos al análisis entonces yo empecé a analizar analizar los mambos que ponía Johnny en sus temas digo bueno es de Candela entonces es sabio de notas en los autofones se los puse ahí digo con los músicos me van a acabar pero bueno eso es porque eran muchas notas real pero óyeme los músicos de Johnny eran los musicazos y lo armaron al vuelo realmente yo yo me empleé a fondo con Johnny porque era un era un tipo de música que yo no no estaba acostumbrado a hacer lo mío era como otro más más armonía más que si yo qué cosa pero salió bien el invento después hice otro más no me acuerdo fue otro más el guardia del arsenal para mí el merengue más hermoso de la música dominicana solo lo comparo con compadre Pedro Juan y no es porque estoy al frente tuyo realmente a mí pasó lo mismo cuando lo oí la primera vez yo no conocía a Luis Díaz cuando Jackie Núñez me entrega un casete con música de Luis para que yo escogiera un tema cuando hicimos el grupo el equipo Jackie fue el mentor inicial de la orquesta le buscó el nombre nos dio un alineamiento cuando digo nos dio estoy hablando de Sandy Reyes que junto conmigo hicimos el equipo entonces nosotros teníamos reuniones nocturnas en la casa de Jackie prácticamente en la semana hasta 4 o 5 veces en ese tipo de junta y de cosas un día me entrega el casete y me dice mira eso es música de Luis Díaz él me lo dijo yo me quedé como que no sé quién para que busque algo de ahí el caso es que empecé a escuchar el casete este tipo o sea una música para mí extraña porque no era como la no era música como de lo que estaba en la calle era como otra cosa pero a la vez interesante me llamaba mucho la atención las cosas que yo oí en ese casete hasta que llegué a ese tema cuando llegué a ese tema digo güey yo agarré eso y me lo puse de sombrero a mí sí me gustó eso cuando yo lo oí porque en mi infancia como persona pobre yo los viajes las vacaciones mías eran en la vega mi papá era de la vega y en esos campos era un campo de la vega que yo iba yo esa historia que Luis cuenta yo la vi en militares del del pueblo que se iban escapadas del comando para un café de eso y los chelitos que cobraban se le iba todo en eso en prostituta que ese tipo de cosas que es lo que narra el tema una una estampa muy dominicana yo no creo que se dé mucho en este tema pero para esa época se daba mucho en los campos y cuando yo lo escuché me transporté como a esa época yo lo veía los guardias haciendo eso las famosas chuzas que se se escapaban del campamento pero sobre todo la construcción melódica armónica simple pero óyeme yo decía y este y este tipo porque yo eso es lo acorde que tiene realmente realmente si te lleva de la melodía entonces ahí va esta es la segunda cola entonces ahí hay el tercero pero yo nunca había ese tercero y lo daba en la guitarra en el que yo tengo el cassette él lo daba y lo lleva porque la melodía la tiene ahí pero me sacaba decía es que no cuando yo te digo a ti que me lo puse de sombrero fue de sombrero de verdad no es mentira porque yo le di muchas vueltas a ese tema como yo iba a trabajar sobre esa maravilla que yo estaba escuchando intenté mambo tumbao trompeteo fueron muchas hojitas que yo muchos apuntes que yo hice en papel bota papel bota papel bota papel bota papel porque no me daba lo sacaba de lo que yo entendía que era el tema y un día un día un día el bombillo merengue en su forma primitiva como empezó obviamente con algo contemporáneo de la época el saxofón y me fui ahí voy ahí primero fue esa idea dónde qué orquestación qué arreglo porque esa es la parte más difícil cuando tú escuchas un arreglo eso lo hago yo siempre ya está hecho ya está hecho es como tú llegas ahí tu mente cómo llega a esa a esa vestidura que para mí una parte y voy con lo diría la pringamosa que tiene un excelente arreglo pero no era el vestido que llevaba porque se se inscribe también en la parte como el guardia de arsenal es como son esos temas como que hay que buscarle un vestido como adecuado no es lacito no es el el frac no es otra cosa entonces el guardia nacional me situó en esa época del merengue cuando empezó el guardia la prostituta el chelito que se iban en la cosa porque eso es lo que narra óyeme y ahí óyeme el la alegría que yo tenía por dentro porque no era una cosa que la gente lo veía era yo adentro que llegué al sitio y digo esto es lo que va esto es lo que va entonces el saxofón una línea sencilla que le tocó Chico Beleón excelente lo cataré y la percusión yo en el bajo y hay una guitarra que la toco yo que no tiene piano bueno la historia es grabamos eso se grabó en EMCA cuando EMCA era de una cinta de media pulgada que fue eso fue 80 y eso sonaba precioso pero habíamos lo que se podía hacer porque eran ocho canales había que ir reduciendo en el camino entonces la parte de adelante el silbido eso ocurre en el estudio cuando se va a grabar ¿lo haces tú el silbido? no yo estoy ahí y con la guitarra la percusión era Cataray el que conocemos los andujas estaban los andujas Cataray y Tito que tocaba la conga y la guira no recuerdo quién fue pero creo que fue también uno de ellos los Cataray fueron los tres que tocaron ahí Momón Momón Cataray los tres tocaron ahí y cuando estábamos en la cosa del ritmo que hay que reducir había una cola delante de guitarra y la percusión yo hago eso el silbido y Salvador Morales el técnico que es locutor ahora es también sigue también sigue y él fue el que lo hizo Salvador Morales fue el que grabó el silbido en esa canción eso salió así eso salió fue como en el momento pero realmente yo admito y lo digo pero con el orgullo que esa canción me dio guerra a mí para yo llegar a esa vestidura tan simple y tan sencilla pero que preservó la magia que Luis le dio a ese tema y así encuentro yo que ha pasado con muchos temas que nosotros los arreglistas lo hemos dañado vamos a decirlo así de una manera porque digo dañado en función de la vestimenta que se le ocurrió a la arreglista ponerle que debe llevar algo pero como ese tema era para para la orquesta mía no había problema porque yo yo no iba mismo a ajustarme yo pero hubo una una pequeña objeción del disquero bienvenido Rodríguez cuando ella sienta a escuchar la producción completa bienvenido siempre le agradezco muchas cosas pero sobre todo que me dio siempre luz verde para que yo escogiera los temas lo arreglara lo grabara y entonces él lo escuchaba él nunca me dijo déjame oírlo no siempre fue así conmigo él porque lo conocí en la época de los hijos del rey y desde ahí me dio siempre como esa libertad cuando se siente a escuchar la producción completa que llegó ese tema y dice ¿qué es eso? pues imagínate no tiene no responde a los patrones comerciales le digo eso es de un tal Luis Díaz él lo conocía de un tal Luis Díaz y se quedó yéndolo déjalo ahí vamos a dejar vamos a dejar pero eso vamos a dejarlo fue como yo dije este tema no va a salir porque tiene el control de todo lo sacó felizmente salió en el álbum y realmente no fue el tema a promocionar como tú entenderás ese tema lo puso por primera vez en la radio un locutor que se llama Marino que dice Marino el apellido se me fue perdón Marino que leí toda la mente él trabajaba en Radio Cristal una de esas emisoras que había en la época y ahí empezó a tocar ese tema Marino Guzmán y la gente se prendió del tema automático a ese tema no se le no se le promovió de la forma normal ese tema caminó solito y hasta el sol de hoy se considera uno de los temas clásicos de la discografía dominicana la que representa al país ese uno de ellos junto como tú acabas de decir con Padre Pedro Juan y otros temas más quiero que repasemos rápidamente la música del equipo Veneno Fernando Echavarría Fernando yo conocía a Fernando yo tenía un un promotor que cuando empezamos la orquesta me decía la orquesta tiene que tener un logo ya como como empresa ¿no? yo creo que una persona que es arquitecto y ahí ahí conozco a Fernando Echavarría me hizo el logo del grupo entonces me dice yo compongo y digo ajá sí y el primer tema que me presentó fue ¿sabe cuál fue? pato robado y lo vas a seguir claro y lo vas a seguir fue interno mentalmente me pasa porque Fernando tenía una forma de cantar como tan peculiar y yo no lo entendí en ese momento yo no no me caí yo estaba en mi logo que me encantó por cierto cuando yo vi lo que me presentó digo wow esto es lo que está entonces ya pato robado digo ah está bien sí está bien pero tú sabes pero como tuve que ir con él tuve que trabajar con él varias veces porque hubo un detallito que el logo que aquí que la palabrita y me encantó entonces yo tengo esto y tipo ah vuelve a seguir el tipo bueno en ese en ese ir y venir me me cantó ya Sergio Vargas estaba con nosotros porque así fue esa historia me cantó un tema morena y digo ah pues este tema yo cuando oigo Sergio Vargas me gustó entonces me dice también tengo otros más y ahí cae veneno que se me gustó más todavía porque ya yo entendía al tipo como era su fraseo porque era incómodo que el otro Fernandito no era fácil o sea como él fraseaba esa esa cosa que no era un gran cantante pero óyeme que swing tenía Fernando que swing una cosa nos lleva por dentro bueno veneno cae así medio morena y veneno hicimos morena con Sergio se quedó veneno para después Sergio sale entonces ahí llega entonces la producción con Charlie y ahí entra veneno realmente fueron de muchos temas que yo hice de Fernando pero veneno tuvo ese rechazo no rechazo inmediatamente si no venía de rechazo y ahí se me fue abriendo ya el abanico de que ah pues este tipo de verdad que compone pero pato robado se lo dio a Fernandito entonces yo quería pato robado ya pato robado se lo dio ya se lo dio a Fernandito ya está hirviendo el pato sí colorado Luis Calaf bienvenido Rodríguez un día dice bienvenido mira para que vaya donde Luis Calaf yo conocía el nombre yo conocía a Luis que yo hablé con él que te va a dar unos temas o sea él te va a dar unos temas ¿verdad? bien, perfecto y abrigué le dio a Luis ok él vive uno un apunto alto le va a la puerta cuento la historia porque es singular y curioso 8 de la mañana ¿qué? Dios infernal ¿quién? imagínate abre la puerta me dice ¿qué tú quieres? así ya pero y le digo que me mandó bienvenido Rodríguez ah pasa ven se mira esos calzoncillos de viejo que son delante y me dice venga y él no mandó nada para los materiales le digo pero que viniera bueno se estaba levantando coge la mano la mano está bajo la cama y saca un litro de ron lo de caqueta hace pero se lo tragó dice ya me cepillé ya me cepillé vamos en la guitarra yo hablaba con una caseta una caseta vamos vamos a hacer me cantó oye me cantó como psicosistema y yo decía pero no son todo eso no porque no mandó nada por materiales no mandó nada te voy a dar tres escoge bueno le escogiste el tema y ahí estaba colorado como siempre como te decía ahorita bienvenido él no lo oyó inicialmente yo escogí los temas y lo hice ya después ahí estaba colorado en ese caseta grabó colorado ahí estaba colorado la mina y fiesta y fiesta esos tres temas estaban ahí en ese caseta que grabamos ahí pero Luis fue para mí una persona importante después en el camino fue muy amigo uno de los de los compositores que más canciones ha escrito de éxito ese señor ¿cómo es posible? Anthony Ríos eso fue un tema que se hizo para el equipo hay mucha gente que que tienen la idea de que fue hecho para Sergio Vargas pero realmente como el grupo estaba pegado y Anthony tiene una relación muy efectiva muy cercana él me dice hizo un tema para hacerlo yo pero yo quiero que lo hagas tú en merengue para después yo para yo fusilarlo para embalar así fue el que me dijo Sergio Vargas estaba con nosotros y entendí que ese tema lo debió cantar Sergio Vargas y funcionó con Sergio hago esta historia así porque mucha gente piensa que fue a serio que se lo dieron y realmente así es pertenencia a la orquesta es un detalle que no tiene mucha importancia pero es como que yo quise decirlo cosa de si lo tiene si lo tiene para mi son ni mi edad eso no tiene como pero así pasó La Mina de Amor Luis Calaf si esos son de los temas porque Luis en sus composiciones sobre todo Tropical tenía ese sabor también y esos temas de Luis me daban esos cantantes como Charlie Rodríguez esas voces como Charlie que son cantantes merengueros con esos merengueros de barrio que tienen esas cosas que no se estudia eso se tiene eso se trae eso no está en ningún manual no es de que ah esto no, no eso se tiene y Charlie tenía eso digo este tema para este tipo Colorado y La Mina ahí está la muestra igual que fiesta a fiesta Sergio Vargas oye ese es un monstruo no lo digo yo es la historia de él que lo habla porque es que su historia está ahí y cuando se agarró ese tema sabe los bifarros el único problema que tiene fiesta y fiesta como producción esa es ya una reflexión mía particular que debió ser un poquito más rápido la grabación original porque tenía mucho sabor y se perdió mucho en la velocidad inicial de hecho ese tema salió para Navidad y se iba a coger la Navidad la Navidad se iba a coger pero ahí vino un tema que en su momento le cogió su odio yo le cogí su cosa a ese tema a un tema que salió por otro lado yo estaba comiendo porque yo vendía mi disco aquí yo tenía ese tema yo grabé para un sello internacional y me dieron el mercado dominicano y yo tenía esa venta estaba mucho y vendedico y vendedico y vendedico 15 de diciembre la fiesta y fiesta estaba era era la Navidad es fiesta y fiesta salió este roletazo volveré ramolando ruby ay 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 digo me mataron el gallo en la funda estos tipos una canción que no tiene nada de Navidad pero ramón su trabajo como siempre excelente ruby ni se diga pero sobre todo la magia de bienvenido o sea el tema funcionó y se escogió la Navidad y entonces fiesta cae en segundo lugar pero seguí buscando michelito pero en ese momento yo seguí ruby ruby esa canción a mí no me gustaba mucho porque entonces con ruby tuve que tocarla muchas veces pero realmente es una historia que la cuento porque es simpática cali arena ese tema vino de un cassette que me trajo de Venezuela un cantante que había estado con el equipo en la época de Sandy Reyes Benjamín González pero tú lo conoces y la gente lo conoce como Benisadell Benisadell viene de Venezuela y vivió en Venezuela un tiempo y me traje el cassette y dice mira hay muchos temas buenos que suenan para allá que yo que bate algo de ahí y yo puse el cassette y cuando di cali arena son de esos temas que uno lo oye y dice es tumpar pero porque era mí adentro yo nunca he sido persona como está consultando mucho con cosas como con nadie que tú crees yo lo oía el tema está bueno y escogí ese tema de Pastor López el autor y pero yo le voy a admitir algo con respecto al tema el tema un buen tema pero Charlie le dio la vida o sea Charlie defendió bien ese tema el tema pudo haber sido un palo un éxito pero no al nivel que fue porque además de que lo defendió bien además de eso él fue que le puso el eslogan Colo Leó él le dio la otra y eso se pegó aparte del tema exacto exactamente o sea él contribuyó a que el tema caminara más para adelante es así 13 producciones musicales tienes con el equipo para mí tu orquesta y tú y tú son una especie de universidad y yo quisiera hacer una dinámica contigo si me lo permites y es hacer una especie de graduación virtual de todos los alumnos que has tenido cantantes en tu orquesta y te doy dos opciones yo te menciono los nombres y tú me dices Kun Laude Magna Kun Laude y Summa Kun Laude o simplemente me das una cualidad y te hago esta pregunta porque para nadie es un secreto que las relaciones humanas con las personas de talento a veces son muy buenas y a veces no tan buenas y tú tendrás imagino muchas experiencias positivas y negativas pero sobre todo hay gente que pasa por tu agrupación musical por las agrupaciones musicales y dejan huellas y en base a eso me gustaría entregar ese diploma a la disciplina a la entrega a la parte humana y quiero saber qué te parece Sandy Reyes Sandy Reyes para mí uno de los mejores cantantes de este país no de merengue cantante o sea en todo el sentido de la palabra un uso extremadamente adecuado del diafragma y un sentido musical increíble ese es Magna Kun Laude pero de verdad el primero Charlie Rodríguez otro Charlie yo conocí a Charlie como salsero cuando salió Raulín del grupo de Fernando y en la audición que se hizo para buscar un salsero conocí a Charlie no entró con Fernando por el tamaño porque Fernando era muy alto y Charlie más pequeño pero ahí le eché el ojo y en su momento cuando hablé con él entró al grupo porque es que la voz de Charlie era esa voz merenguera esa voz de cantante con el de sabor de sabor de pueblo y eso lo hace a Charlie también ser el meritorio de un Manaculado de verdad además es extremadamente puntual Charlie a las 5 se empieza a las 4 y media a las 4 y 15 a las 4 nunca llega después nunca José Aníbal José Aníbal no tuvo mucha trascendencia porque él grabó apenas un tema fue que grabó en la orquesta y por lo tanto tenía muchas condiciones pero como no se desarrolló no tuve no tuve el chance yo de desarrollarlo o sea no puedo decir más nada de él era una persona muy cumplidora muy formal la palabra la palabra que ido a destiempo ya falleció pero no tuve el chance de desarrollarlo a él no pude una pena Juan Pachanga Pachanga no era cantante Pachanga era bailarín sí coreógrafo bailarín que veníamos los hijos del rey porque él y yo entramos juntos los hijos del rey cuando se fue Tito Kenton Fernando y Bonnie entré yo con Pachanga entonces coincidimos al equipo y me acompañó en el proyecto y un gran compañero una persona también disciplinada Juan ese tipo de gente como que no hablaba mucho él ejecutaba y eso lo hace en su en su área manaculada Luis Manuel Jueve que también venía conmigo los hijos del rey en la época de la división de los de los hijos del rey porque hubo una época había los hijos del rey de Fernando Villalona que eran los del bienvenido y los hijos del rey de Cholo que era Cholo Brenes y José Lluveres mi hermano José entonces ahí entró Seijo Hernández y Luis Manuel Weber que fue Eugenio Vanderhort mi pana full de todos mi hermano que me los recomienda porque son del mismo son de San Francisco Macri ambos Luis Manuel Weber es un cantante excelente excelente en los hijos del rey eso es su papel muchos temas se le adjudicaron y funcionaron en el equipo él grabó Copla del Topo creo que fue no recuerdo exactamente la grabación él hizo él usó muchas pero Copla del Topo que de 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 Tony Croato no Antonio Cabán Vale el topo él hizo una una interpretación magistral porque obviamente cuando tú cantas canciones así de ese tipo de ese corte cuando él oyó la original y si tú haces su merengue digo sí porque él sabía lo que conocía lo que era que estaba exponiendo como mucha gente no conoce el original no puede medirlo pero yo si mido la capacidad interpretativa de Luis Manuel Weber Manaculado Willy González Willy fue ese tipo de artista también que tenía su como decirlo como dicen los americanos de it factor tiene su cosa tiene como una cosa tiene su es un cantante de Mamey de Puerto Plata para allá y tiene eso esos cantantes como de pueblo que tienen el cantante de pueblo trae su cosa de los pueblos no es el cantante citadino y Willy que él nada más participó de una producción como cantante que tengo problemas tengo problemas cuando no es contigo no es lo mismo ni es igual y aquí Núñez bueno él defendió bien esos temas cantante afinado en la disciplina ahí ahí cogió el tipo en esa época éramos todos muchachos y ahí vamos a darle una mano a un lado de la magna vamos a darle el otro pero esto trabajó bien Jacinto Gantier Jacinto nunca grabó con orquesta él venía a los hijos del rey porque cuando entró con nosotros ya estaba él estaba en proceso de residencia norteamericana y estando en el grupo le salió su presidencia y tuvo que irse pero Jacinto cuánta energía había ese muchacho en los bailes él era una copia más joven de Johnny Ventura él imitaba a Johnny agarraba el pedestal las cosas y realmente le impregnaba a la parte coreógrafa de la orquesta oye le impregnaba una energía Sergio Vargas le tiraba miedo que está Jacinto ahí por los bailes porque es que Jacinto era realmente mucha energía entonces Sergio no tenía esa energía de Jacinto bailando y así es que Jacinto en su área buen cantante también porque lo fue hay que darle su culado al tipo Carlos David Carlos David en toda la orquesta vino de Bonice Peda él entró con alguna deficiencia él tenía un problema de clave y sobre todo como cantaban los diseñadores le tocaba la parte de Charlie que se oye fácil sí pero él no tenía esa cosa que tenía Charlie ahí y y realmente pasé mucho trabajo con él pero hay una cosa con Carlos David yo le dije a él mira fíjate casete le he puesto mucha salsa muchas canciones esas digo óyelo para que le coja la clave entonces yo te voy a decir algo ese muchacho merece un manaculado ¿por qué? por el empeño que puso puso un empeño de tal manera que yo mismo sorprendí cuando el muchacho empezó a cantar todos los temas andeera y un buen cantante porque es de la otra parte canta muy bien digo espérate se merece su manaculado así porque ella oye yo le di a gober ese muchacho y aprendió se fajó y eso es meritorio una persona Pablo Martínez Pablito Pablito debe ser manaculado debe ser cantante como ese no aparece en todos los días pero la disciplina ay Dios mío cuántos dolores de cabeza me dio Pablo ay papá es una relación sentimental y cosas y unos líos pero como quiera es que es el tipo de cantante que es como Pablo oye con toda disciplina manaculado pero manaculado y otra más porque ese tipo ese tipo es fuera de liga es el tipo de serie Pablo y no te vaya a hablar de teología y cosas de esas instruido una formación una educación basta un altitazo el tipo realmente un cantantazo ese tipo ese tipo de gente es que sea así a Pablo sí Alex Sosa Alex vino a la orquesta de el vino del Nazareno Nazareno sí había pegado un tema con entonces aquí él grabó él no grabó mucho él grabó un par de temas si quieres de Juan Gabriel y otros más no recuerdo no tengo mucha información de los temas que grabó ahora mismo recuerdo su paso fue un paso así como efímero verdad que no tuvo mucha incidencia porque tampoco me dio tiempo como desarrollarlo mucho pero era un buen cantante realmente yo tuve la suerte de que a la orquesta llegaron personas que sabían manejar la voz muchos muchos de ellos como Carlos David le faltaba una cosita pero una cosita que la adquirió a Alex Sosa no le faltaba nada él tenía todo que no pude desarrollar no pude darle tema salió temprano pero es un buen cantante realmente se merece su diplomita sí sí claro nombre de afuera me merece me merece Caki Vargas ese moquito Caki grabó lo mismo con Caki Caki grabó Recomencemos y otro más no tuvo una gran una gran participación en la parte discográfica de la orquesta Caki entró cuando se fue Sergio él entró ya unos cuantos meses después no entró como instituto hermano pero funcionó como eso mucha gente lo asimiló así porque Caki es un buen cantante pues lo es pero no hubo tiempo porque hubo una situación con él se dio algo que a mí me cuentan porque yo no tengo la certeza de esto que te voy a decir yo no la tengo la certeza y con él nunca lo he hablado no sé no se me ha ocurrido cuando yo decido grabar el pum pum del amor que yo no quería grabarlo porque es un tema que me dio mi hermano José Yuvere y lo grabé más para complacer al amigo y yo decidí que lo grabara Caki cántalo tú me dicen que a él no le gustó la idea de grabar ese tema un tema pendejo porque es un tema que no dice nada pum 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 me dicen que a él no le gustó eso y decidió renunciar de la orquesta eso es lo que me dice yo todavía no tengo esa certificación pero puede ser porque cayó fue ahí mismo que cayó en ese momento pero Caki como cantante y como parte frontal de una agrupación uno a Manacular sí señor Diomedes Núñez ahí voy con Diomedes voy con ese mismo el pum pum pongo el pum pum para significar el el tipo de artista el tipo de cantante que es Diomedes Diomedes entra aquí que viene de los hijos del rey no ha grabado nada un tipo que canta bien en la tarima hace su su espectáculo su show aporta al grupo y gusta a la gente bueno él grabó otro tema que no era el pum pum en esa producción el pum pum era para Caki él tenía otro la lloré no me colocare otro más el caso es cuando no tengo cantante para pum pum porque se fue Caki yo le dije a él ese tema tú no estás a cantar eso sí yo lo hago entonces pusimos una hora en EMCA para grabar ese tema bueno cuando yo llego a EMCA resulta que ya el tipo la ha grabado y se puso con Yuli Yuli Ruiz y la grabó y cuando yo llego me dice no ya la grabó óyela pum play y yo me quedé mirándolo y bárbaro esto no hay que salir nada al contrario él le hizo cosas que yo no tenía contemplada o sea le aportó esas cosas que hacen grandes los artistas o sea esas cosas que se van más allá de lo que el productor o el realista dice no esto y yo no hay que hacerle nada y Dios me ha caminado así su vida como artista una persona altamente creativa entusiasta pero también disciplinado muy disciplinado más aculado Reynol Sosa es un cantante de muchas luces Reynol el problema de Reynol es que nunca digo nunca no ha tenido su su palo con los rosarios a su palito con los rosarios pero es un cantante estos cantantes como tan buenos tan buenos bueno dice diablo y como que Reynol no ha descoyado más como con producciones no excelente cantante y como persona uno ha como ser humano disciplinado no hay ego nada nada una persona muy llevadera un buen compañero pero excelente cantante con los rosarios el pegó creo que en Nueva York se llama un tema que pegó o sea él tiene mucha madera para para ser un líder pero porque canta muy bien más aculado Reynol sí Eddie Rafael Eddie San Cristo Valencia una voz que el chope lo tiene Eddie 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 canta bonito Eddie canta Eddie un buen cantante un buen cantante Eddie ya mucho más para acá por supuesto Eddie tiene el problema que lo agarró la época la temporada ese cambio que hubo en el merengue Eddie lo agarró en medio camino pero Eddie se merece un mejor sitial como cantante en la agrupación era mucho tema con nosotros pero la época que él le tocó con la orquesta ya no fue la mejor época de nosotros en términos de pegar vamos a decirlo así y pero también como persona es una persona un ser humano increíble muy disciplinado también muy consciente de su trabajo por lo tanto se merece su culpado pero en sentido sí bueno bueno Olvis García Olvis García él grabó con nosotros poca cosa Olvis Olvis de esos tipos cantantes que no son románticos una voz más callejera vamos a decirlo así aunque canta también cosas románticas pero afinado como te digo yo tuve la suerte de tener a estos muchachos que estaban todos seteados toditos con buenos cantantes todos Olvis fue uno de ellos un cantante él no grabó mucho con nosotros y también le tocó la parte ya el grupo ya embajada y no tuvo mucho chance de de pegar porque la gente a veces y entiendo que es así evalúa a los cantantes por el tipo la pegada que pueda tener y hay cantantes que han pegado muchos temas que no son tan buenos cantantes y hay cantantes excelentes que nunca han pegado un disco pero Olvis ese tipo cantante que quizás sin tener éxito a su haber ha hecho su papel como debe de hacer también como persona muy muy llevadero disciplinado manaculado Tony Arias Tony Tony fue Tony fue de la camada junto con Reynor en el grupo fue más o menos esa época no tuvimos tanta suerte con lo que hicimos la grabación que hicimos con Tony después militó con lo que está de Swaz por muchos años pero Tony también es un cantante bueno que uno ha tenido en el camino no tuvimos suerte con él en pegadico pero Tony se merece su manaculado Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo Gustavo ahí una época para nosotros que no fue la mejor época era un buen cantante lo es pero no cayó hicimos una canción muy buena de de Aquiles Díaz hermano de Mario Díaz clase alta que creo fue nominada a un Casandra creo que ganó también Gustavo Gustavo no me grabó eso ahí como fue para otro lado pero fue un cantante fue un cantante se merece su diplomita de manaculado claro Sergio Vargas bueno compadre que te digo ya todo el mundo sabe yo he hablado demasiado ya no pero vamos a entregarle su diploma sin palabra Sergio merece el diploma pero se habla mucho de Sergio porque imagínate Sergio Vargas Sergio Pascual Vargas Parra mi hermano querido esa es familia mía su familia es mi familia mi familia es familia de él y su familia es mi familia un hermano de verdad Sergio lo de Sergio está escrito ahí en todo lo que ha hecho su historia bastante larga por cierto y fructífera está ahí un tipo con el favor del público querido porque él tiene una cosa que le falta a muchos artistas Sergio Vargas es auténtico el que ve Sergio Vargas en una esquina y lo ve es el mismo tipo o sea Sergio no tiene pose que es una condición que yo entiendo que los artistas son personajes ¿verdad? porque la exposición al público Sergio no es personaje Sergio es él y eso es una de las condiciones que él tiene más bonita más el ser humano que es Sergio Vargas le falla a veces a los amigos pero es que como yo le digo a él es que tú te entrampas en la pata de los caballos porque ofrece cosas con el el sentido de ayudar pero después sale por ahí y un amigo le dice una cosa y como que se le olvida porque él tiene un corazón que yo le digo que se sale se le sale del pecho grande es un tipo una sensibilidad fuera de lo normal yo entrando al cantante eso todo el mundo sabe que Sergio Vargas es un monstruo y eso vale más decirlo es el ser humano ese señor Sergio Vargas en la primera etapa tuvo dos etapas en la orquesta la primera etapa fue mala me defraudó en medio del camino se abandonó el barco pero cuando retornó él vino flipiado nosotros nos bajábamos la tarima y él se quedaba la tarima sentada para estar siempre a la hora que yo decía vamos él estaba ahí hay una anécdota que yo tengo de él de la persona íbamos a tocar en Club Paraíso vivía en Vialta Gracia él no sabía cuál era el uniforme se apareció en un taxi con la maleta llena de uniforme y él miró por una rejilla ah es el verde se puso su verde y mandó para atrás la maleta Sergio Vargas su paso por la orquesta es es el referente que yo uso con muchachos nuevos Sergio hizo esto Sergio fue así Sergio fue asada Sergio Vargas en la guagua cuando íbamos para los pueblos yo siempre me sentaba en la parte de atrás lo que dicen cocina la cocina él sentaba conmigo atrás y me salió los muchachos propios a la juventud de hecho jóvenes hablaban de carros de la muchacha que de la noche me conseguí plan de estar propios eso es propios eso no tiene nada de la actualidad ellos sentaban conmigo hacíanme preguntas del negocio compadre tal cosa y como esto su mente estaba en otro sitio y Sergio es el tipo de artista que es el que tú le dices Sergio ponte con la cabeza para abajo y los pies hacia arriba entonces él se pone entonces cuando estás así te dice ¿y para qué? pues ya te ha puesto o sea una persona para trabajar fácil un gran artista y un gran ser humano definición su manaculado la ganó hace rato un gran artista y un gran ser humano mi hermano ¿se me quedó alguien de la graduación? yo creo que tú yo no me acordaba Junior es que yo te decía ahorita Junior llégame al paso porque recuerda que yo soy una persona ya picando los 70 años y ese disco duro mío ya está que no le cae más información yo estoy tratando de votar y no puedo pero realmente tú hiciste una selección amplia de de personas yo digo todas esas voces esos muchachos tuvieran o no éxito fueron es lo que han contribuido a el nombre del equipo porque yo no soy cantante entonces yo tenía yo dependía de esas voces y ellos son parte indiscutible de la historia de la interrupación eso eso está fuera de discusión ellos son parte de la historia de la interrupación el momento más difícil de Diony Fernández como músico bueno yo te podría contar esta anécdota habrán otras pero con la muerte de Diony ahora me vino a la mente algo que sucedió que para mí era una novedad cuando pasó eso después sucedió otras veces pero en el momento que sucedió yo tengo el grupo pegado con Charlie Charlie acabando un día me dice yo me voy de la orquesta eso sabe del grupo encampanado arriba y ese muchacho era la voz del grupo el mundo se me iba y yo ay que yo voy a hacer ahora y braviando lo único que yo atiné fue llamar a Johnny Ventura porque yo estaba en un momento sumamente difícil para mí era una cosa como que yo no podía rebasar eso que se me va la voz del grupo ya no caímos y yo llamé a Johnny estaba a Johnny no tiene más inclusive lo llamé a una hora que no debí llamarlo pero era bien tarde la noche estaba durmiendo ya pero yo no tenía en mi desesperación yo no tenía como calcular como que era una deshora y lo coge era el teléfono de la casa pero el celular no había salido cuando es Johnny es Johnny ah espérate parece que estaba durmiendo y estaba escalando dime no concho tuve un problema estoy aquí concho yo no puedo dormir que si que que te pasó eran como a hoy medio de la mañana para para que tú veas a qué hora fue le digo que se me va un cantante ah así como que se me va el cantante le digo Charlie Rodríguez como que se llama Charlie Rodríguez ah como que se llama el grupo Johnny Fernández buena noche lección aprendida Johnny Ventura que te digo increíble yo dormí bien después que me dijo eso yo me acosté y me dormí o sea me dio el calmante la respuesta que era y pasó así Johnny vamos a detallar mucho Johnny pero bueno ya el momento más feliz de Johnny Fernández musicalmente uh eso es difícil porque hay muchos momentos felices uno es la parte difícil escoger el abanico porque son muchas satisfacciones en el camino uh inmensos pero yo te voy a decir una hablamos de ella ahora mismo Sergio Vargas yo conocí a Sergio en condiciones para él muy paupérrimas y el camino es lo que es no por mí porque no es por mí es por él él es que tiene su talento y él decidió ser mi familia y eso para mí es motivo de felicidad y satisfacción porque lo que él ha logrado ha sido por él yo le tendí un puentecito pequeño pero todo lo ha hecho él y él decidió él ser familia mía y eso para mí es una felicidad perenne y eterna real gracias a tus órdenes siempre queremos que hablarte tú y yo después del derrotero de la música y la cosa que está pasando porque tú que me eres músico de la reglita y eso hay que hablarlo ahora tú iré a poner una cosa de esas hablar del merengue cosa de esas lo estoy haciendo arranqué un conversatorio que se llama que pasó con el merengue te voy a invitar a uno ah ok por esta misma vía si mira que bien interesante yo tenía la pregunta aquí de la industria musical pero creo que estamos ya por la hora y algo entonces quiero aprovechar allá públicamente que me que me haces la la oferta de poder participar pues aprovecharla y tenerte entonces a mí me gusta mucho hablar de ese tema ok yo tengo mi criterio y yo entiendo que hay muchas cosas que se dicen que son más productos como de la pasión productos de de no entender bien el proceso porque es un proceso entonces en ese sentido siempre me gusta hablar de eso eso me encanta a mí hablar me apresiona mucho hablar de ese tema porque al final de cuentas es una especie de una de uno exponer criterios que puedan educar a alguien en lo que en el pensamiento que uno tiene con respecto a como tú acabas de decir la industria musical mi cariño admiración respeto todavía recuerdo la imagen del equipo varias veces en la casa Puerto Rico de la Romana y yo de lado viendo a Dionis en el piano recuerdo a Sergio y a unos cuantos cantantes más tengo todavía esa banda sonora en mi cabeza y agradezco tanta buena música que nos alegraba el oído desde ese entonces hasta ahora oye gracias que te voy a decir porque un honor para mí realmente veía a este como Salvestre porque como Salvestre yo al lado de mi Homo Salvestre hablaba así de nosotros eso es satisfactorio para mí siempre lo es eso que tú acabas de decir que la música tanto de nosotros como de Ramón la de Bonnie el Frida el John han servido como parte de un soundtrack para muchas personas y eso eso lo hable realmente el paso de uno por la vida ha tenido sentido eso es todo gracias suscríbete al canal y activa las notificaciones para crear más contenido como este bendiciones y activa y activa y activa Gracias.